Hola, me llamo Cali Diaby, soy de Mataló, tengo 20 años y estoy trabajando de cocinera, con ayuda de cocinar. Mi relación con los cerecianos ha sido muy buena porque desde el primer día que llegué aquí me trataron muy bien y cuando me fui aquí me salí con una buena imagen de ellos. Llegué aquí a través del Centro UV y me ayudaba mucho a hacer deberes, lo que más me gustaba es hacer actividades, ir de excursión, ir a la piscina también me gustaba mucho y hacía muchos amigos también, me trataba muy bien. Me ayudaron mucho a llegar hasta donde estoy ahora porque desde pequeña quería ser cocinera y me ayudaron mucho aquí. Mi experiencia que he pasado en pastelería y cocina es que he aprendido bastante, me han enseñado a hacer postres y llegué, me mandaron a hacer prácticas al Sol de Músions, que desde ahí también me enseñaron bastante. Bueno, un febrany que es a les Cians, es va posar en contacte amb mi per mirar d'acollir, si volíem entrar dintre el programa de pràctiques d'empresa col·laboradora per fer pràctiques amb persones que estaven fent cursos específics relacionats amb el món de l'hostalería. També ens van demanar si podíem acollir amb algú en pràctiques al Departament de Cuina, en aquell moment ens vam parlar amb el xef responsable, si va venir, li va agradar la idea de tenir algú a qui poder formar i que pogués col·laborar a la cuina. I aquí a aquest aspecte es van presentar la Cadi, una noia molt jove, molt poca experiència, que va, bueno, que el resultat és que a dia d'avui ja no estan pràctiques, i en fa mesos que està en un contracte amb nosaltres, col·laborant, aprenent, amb una actitud molt, molt positiva, molt oberta a tot allò que se li està explicant, i amb una evolució professional que a dia d'avui és altament satisfactoria. Bé, la Cadi quan va entrar aquí era una noia que estava molt oberta a nivell de cuina, i amb el seu esforç, a poc a poc va anar creixent i aprenent totes les tasques que tenim aquí dintre. És una noia que té molta vida, molta intenta, i que ha demostrat això durant el seu temps que està aquí, i, bueno, encara segueixen nosaltres. Llevo 10 meses treballando. Comencé haciendo prácticas, 3 setmanes hice, y de ahí me contrataron. Me hicieron un contrato de 6 meses y me lo renovaron. Y actualmente estoy ahí. Mis dificultades fueron que pensar que no podía llegar hasta donde estoy ahora, por la ayuda económica que tenemos en casa. Y gracias a esto he podido hacer lo que realmente me gusta, que es la cocina. Gracias a los cursos de los salesianos, te ayudan a aprender y a poder llegar a trabajar en un futuro y de realmente lo que te gusta. Y gracias a estos cursos, hemos podido acceder a empresas para poder trabajar. Quiero seguir estudiando cocina, que es lo que me gusta, y ser una buena cocinera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!